Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, dio a conocer la estrategia que sigue las autoridades federales para disminuir y evitar los embarazos en jóvenes menores de 15 años. Así nació la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ENPEA, que reúne programas en materia de salud de educación, empleo, economía y cultura. El objetivo es muy claro, ofrecer a los y las adolescentes de México, la información y los medios necesarios a fin de que ejerzan su sexualidad de forma responsable, aseguró Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República. José Narro, secretario de Salud, hizo un comparativo con otros países sobre la tasa de embarazos en jóvenes menores de 18 años. Ustedes pueden ver en las líneas inferiores el caso de China y Corea del Sur, como hace medio siglo tenían cifras mucho muy elevadas y como han disminuido. En rojo está la tasa promedio del mundo, y en verde la de México, que ha venido disminuyendo, que es inferior a la de algunos otros países pero sin embargo está por encima del promedio del mundo, detalló José Narro, secretario de Salud. Patricia Chemor, secretaria general del Consejo Nacional de Población, CONAPO, señaló que los estudios que han realizado arrojan que la mayoría de las adolescentes que ya han sido madres vuelven a serlo con una pareja mucho más grande que ellas. Algo que nos debe ocupar, y que también se dijo, es que la mayoría de las niñas y adolescentes que ya habían sido madres manifestaron en 2016 que el padre de su hijo o hija era mucho mayor a ellas, explicó Patricia Chemor, secretaria general de la CONAPO. Esto dijeron en conferencia de prensa, en la Residencia Oficial de Los Pinos. Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes El presidente Enrique Peña Nieto presentó el 23 de enero de 2015 la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que consiste en el trabajo interdisciplinario en el que participaron académicos, especialistas, autoridades y representantes de la sociedad civil, que incorpora experiencias internacionales y las mejores prácticas que se han implementado en nuestro país. La ENAPA tiene como objetivo reducir en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años, para el año 2030 y erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos. Con información de Amador Narcia Crespo y con APOMAP. ¡Suscríbete al canal!